A partir de este momento, por Cadena de Radio Eco Argentina, La Usina, los sábados de 7 a 9 de la mañana, por AM1220, Radio Cadena Eco, desde Buenos Aires y hacia el mundo vía satélite. Todos los sábados de 7 a 9 de la mañana, con la conducción de Néstor Sula, La Usina, generador de noticias. Comienzo Espacio Publicitario Secaitra, Cámara de Empresas de Control de Infracciones de Tránsito de la República Argentina. A auspicia este programa, Acción Energy, la más alta calidad en combustibles. Acción Energy, la energía de lo nuevo. En el conurbano estamos haciendo ruido, mucho ruido. Un ruido que no molesta, por el contrario, es muy bienvenido. Un ruido que está despertando a la salud y está alejando los problemas. Un ruido que es más higiene y menos pozos que desbordan. Porque cuando el agua potable y las cloacas llegan, y el ruido de las máquinas se va, el sonido que se escucha es el de las canillas abiertas. Las obras que te hacen bien, están llegando a tu barrio. Más información en mejoratubarrio.aisa.com.ar Este verano, vení a Mar del Plata a disfrutar de un montón de propuestas gratuitas. Plazas llenas de comodidades, entretenimiento, espectáculos y beneficios para toda la familia. Vení a Mar del Plata, que te haces feliz. Buenos Aires Provincia, entre todos podemos más. Señor productor, la mala condición corporal de las vacas disminuye la tasa de preñez y genera graves pérdidas en la producción. Para llegar al momento del servicio en las mejores condiciones de fertilidad, es muy importante controlar periódicamente la condición corporal luego del parto y ajustar la alimentación y las prácticas de manejo. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar ¿Sabías que un grupo de estudiantes de la Escuela Técnica Número 10 de Barracas está desarrollando un sistema para oxigenar el agua del Río de la Plata? ¿Y que esto va a terminar contribuyendo al futuro de todos? Desarrollando talento, desarrollamos futuro. Juntos, estamos transformando la educación de la ciudad. Sumate y se parte de este cambio entrando en buenosaires.gov.ar barra educación. ¡Vamos, Buenos Aires! En IRSA Propiedades Comerciales, impulsamos el crecimiento de las comunidades en las que operamos. Nuestros centros comerciales y edificios de oficinas son escenario habitual de acciones de decenas de ONGs, creando espacios y tendiendo redes para el bien común. En Lanús, ya inauguramos la nueva Escuela de Policía. Incorporamos 500 nuevos efectivos y sumamos más de 600 cámaras de videovigilancia. Porque tu seguridad es nuestra prioridad. Infórmate en www.lanus.gov.ar Lanús Municipio. Cada día mejor. Para nosotros, la mayor satisfacción es que vos tengas el servicio que te mereces. Por eso trabajamos las 24 horas, los 365 días del año. Evesur. Fin. Espacio Publicitario. A partir de este momento, por Cadena de Radio Eco Argentina, La Usina. Los sábados de 7 a 9 de la mañana, por AM1220, Radio Cadena Eco. Desde Buenos Aires y hacia el mundo, vía satélite. Todos los sábados de 7 a 9 de la mañana, con la conducción de Néstor Sula, La Usina, generador de noticias. Comienzo Espacio Publicitario. Secaitra, Cámara de Empresas de Control de Infracciones de Tránsito de la República Argentina. A auspicia este programa, Acción Energy, la más alta calidad en combustibles. Acción Energy, la energía de lo nuevo. En el conurbano estamos haciendo ruido. Mucho ruido. Un ruido que no molesta. Por el contrario, es muy bienvenido. Un ruido que está despertando a la salud y está alejando los problemas. Un ruido que es más higiene y menos pozos que desbordan. Porque cuando el agua potable y las cloacas llegan y el ruido de las máquinas se va, el sonido que se escucha es el de las canillas abiertas. Las obras que te hacen bien están llegando a tu barrio. Más información en mejoratubarrio.aisa.com.ar Este verano, vení a Mar del Plata a disfrutar de un montón de propuestas gratuitas. Plazas llenas de comodidades. Entretenimiento, espectáculos y beneficios para toda la familia. Vení a Mar del Plata, que te haces feliz. Buenos Aires Provincia, entre todos podemos más. Señor productor, la mala condición corporal de las vacas disminuye la tasa de preñez y genera graves pérdidas en la producción. Para llegar al momento del servicio en las mejores condiciones de fertilidad, es muy importante controlar periódicamente la condición corporal luego del parto y ajustar la alimentación y las prácticas de manejo. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. www.legislatura.gov.ar ¿Sabías que un grupo de estudiantes de la Escuela Técnica Número 10 de Barracas está desarrollando un sistema para oxigenar el agua del Río de la Plata? ¿Y que esto va a terminar contribuyendo al futuro de todos? Desarrollando talento, desarrollamos futuro. Juntos, estamos transformando la educación de la ciudad. Mañana de este caluroso sábado ya con 21.05 de térmica y creo que se viene un día de 31, 33 grados, ya después les voy a decir bien con el servicio meteorológico el minuto a minuto, pero día de playa, si están en la costa, día de río, día de pileta, para estar al aire libre y como digo siempre, cuidarse del sol, hidratarse mucho para la gente mayor y para los más chiquititos y a disfrutar de estos sábados que algunos todavía les quedan de vacaciones, otros ya arrancaron con el trabajo, pero bueno, viendo que tal vez ven un fin de semana largo y se puede disfrutar en algún lado o irse de viaje. Vamos con las tapas de los diarios como hacemos siempre aquí en la usina, vamos a ir con la tapa del diario Clarín del día de hoy. Dice, tráfico con información personal de los ciudadanos. Desarman una red que vendía datos de la AFIP y juntaba dólares en bolsos. En una investigación por filtración de información fiscal secreta del blanqueo, el juez Canicova Corral ordenó más de 50 allanamientos y 5 detenciones de funcionarios de organismos recaudador. También fue detenido un empresario privado, integraban una banda que robaba datos y los vendía como informes reservados. En uno de los operativos encontraron bolsos con más de 6,5 millones de dólares en efectivo y máquinas de contar billetes. Otro de los títulos del diario Clarín dice, economía complicada. Tras la suba de tarifas, esperan una inflación cercana al 20% para este año. El relevamiento de expectativas del mercado que recoge el Banco Central de las principales consultoras económicas proyecta un 19,4% en 2018. Supera el 15% que el gobierno anunció como meta oficial. El transporte y los servicios impactan fuerte en el costo de vida. recordemos que el primero de febrero han aumentado casi todos los servicios de transporte público, por lo menos el tren y el colectivo, pero recuerden también entre paréntesis que mientras usen la sube dos o tres veces en el lapso de dos horas van pagando menos los pasajes. Pero bueno, se va a sentir en el bolsillo. Y también han aumentado los servicios, en especial lo que es la luz. Seguimos con las tapas del diario Clarín del día de hoy. Una selfie en alta mar y hay una foto y dice Malvinas, Malvinas Vallejos, hermana del sonarista Celso Vallejos, uno de los 44. La odisea de tres familiares en busca del Ara San Juan. Se embarcaron en una corbeta de la Armada junto a una vidente y fueron a rastrillar la zona donde creían que podía estar el submarino. Recorrieron 23.893 kilómetros. Volvieron con las manos vacías pero conformes con el trabajo de búsqueda. Seguimos con los títulos del diario Clarín. El comisario que hizo detener a su hermano, el personaje lo titula Clarín, Fabián Perroni, el jefe de la policía bonaerense lo denunció tras recibir el audio de una extorsión que cometió. Y el último de los títulos, emergencia en el norte, 10.000 evacuados por la crecida del río Pilcomayo en Salta. Las aguas también golpean a Tucumán, Chaco y Corrientes. Para quienes ayer estuvieron mirando los informativos, los canales de noticias, habrán visto que realmente doloroso, doloroso ver la situación en la que están nuestras provincias del norte con la crecida del río Pilcomayo, los rescates que hubo que fueron realmente heroicos de familias completas, de muchos chiquitos que fueron arrasados por estas corrientes de la crecida del río Pilcomayo. Para todos aquellos que puedan hacer algo, para todos aquellos que puedan donar, recuerden que después de estas crecidas viene lo peor para esas familias, ¿verdad? Volver a sus hogares que a veces están destruidos, inundados y todas aquellas cosas que se necesiten, así que apelamos a la solidaridad de los argentinos para ver qué se puede hacer. Y vamos con un pequeño título de Clarín de Deporte, Tevez, disfrutar otra vez el aire de boca, está motivado y con la obsesión de la Libertadores. Esos fueron los títulos del diario Clarín del día de hoy. Vamos ahora con la tapa del diario La Nación de este sábado 3 de febrero. Arman en el arco de River, debuta ante Olimpo, busca la titularidad y llegar al Mundial, perdón, Armani en el arco de River, así se lee, así se lee. Un escritor que muerde, premian a James Elroy que destila como siempre su estilo corrosivo. Al Colón en puntas de pie, titula La Nación, Marianela Núñez, adorada en Londres, bailará aquí en agosto. Y vamos al título principal de la tapa del diario La Nación. El gobierno advierte a Moyano que no va a aceptar aprietes. El jefe de gabinete agregó en una entrevista con La Nación que si el líder camionero busca condicionar a la justicia, eso no va más en la Argentina. El diario La Nación le hace una extensa nota a Marcos Peña, el jefe de gabinete, y entre algunos de los comentarios dice, si creen que vamos a retroceder, les decimos, muchachos, eso no va más. lejos de ceder, el gobierno decidió entrar de lleno en el duelo político que plantea Hugo Moyano con la convocatoria de una protesta en la Plaza de Mayo y la amenaza de un plan de lucha sindical que complique la negociación de las paritarias. En una nota de Claudio Jacqueline y Damián Nabot, bueno, el jefe de gabinete, da a conocer lo que piensa el gobierno y lo que va a hacer en cuanto al tema de Hugo Moyano. También hace una alusión a que la justicia no es inocente en la mirada del círculo íntimo del presidente Mauricio Macri, cobra fuerza el argumento de que Moyano intenta usar su poder de movilización para frenar las causas en su contra. Peña, además, pronostica que este año será mejor que el 2017 y que el gobierno seguirá aferrado al gradualismo para estabilizar la economía. Después, bueno, se amplía la nota dentro del diario. Otra de las notas de tapa dice, se aleja la opción de una visita del Papa a la Argentina sin fecha. Por ahora no va a venir, confirmaron en la cúpula del episcopado. No habrá novedades sobre el demorado viaje a la Argentina cuando hoy el Papa se reúna por primera vez con la nueva cúpula del episcopado. Por ahora, el Santo Padre no va a venir, confirmó ayer a la Nación una fuente de la renovada comisión ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina. Intentó así bajar la expectativa existente en el país con respecto a este tema en la víspera de su audiencia con el Santo Padre. Ya llegarán los tiempos agregó. Otra de las noticias, bueno, lo que les contaba recién, de esta crecida histórica que golpea a Salta, hay una foto en la tapa del diario de la Nación que muestra lo que ha sido esta crecida del Pilcomayo y lo que están sufriendo nuestros hermanos salteños. Luego dice, el río Pilcomayo desbordó su cauce y el nordeste de Salta lo sufre. Es la mayor crecida en la última década de este río que cruza la provincia y que ya dejó más de 10.000 afectados en los alrededores de la localidad de Santa Victoria Este. Según informaron fuentes oficiales desde 2007 estuve en todos los eventos climáticos que acontecieron en Salta. Nunca vi nada como estas inundaciones dijo ayer la Ministra de Asuntos Indígenas y Desarrollo Social de la provincia Edith Cruz el pronóstico no es favorable para los próximos días donde se esperan en la zona más lluvias. Detienen al hermano del comisario Perroni influencia ofrecía beneficiar oficiales de la bonaerense en sumarios administrativos. El comisario general Fabián Perroni escuchó mensaje de audio y reconoció la voz. Ese es mi hermano dijo el jefe de la policía bonaerense a sus interlocutores que le habían explicado una situación irregular vivida por un importante jefe. Ese oficial había sido contactado por un supuesto influyente para eliminar un sumario administrativo en su contra a cambio de un pago. Perroni completó su frase métanlo preso. Anteayer fue detenido Fabio Maximiliano Perroni de 38 años por tentativa de estafa y tráfico de influencias. Por no tratarse de un delito con previsión de penas altas, el hermano del jefe de la policía bonaerense fue dejado en libertad horas después. las autoridades políticas y judiciales estiman que el comisario Perroni no estaba al tanto de las acciones de su familiar por lo que no peligraría su puesto. Hace años que no tenemos relación directa explicó el comisario. Fabio Perroni no formó parte de la fuerza policial y la división de asuntos internos investigadora si tuvo cómplices entre los uniformados para conseguir al menos la información sobreoficiales con sumarios en curso. Bain con una inflación de 25% es difícil atraer inversión. Para el economista aún hay una gran incertidumbre. Miguel Bain uno de los economistas más requeridos entre los empresarios y muy escuchado en el gobierno sostuvo que la inflación bajará en forma sustancial pero en varios años y manifestó que en el corto plazo reducirá implica que la economía crezca menos. En una entrevista con la Nación dijo que el presidente del Banco Central Federico Stusenegger sobrevalora la capacidad monetaria para mantener la inflación a raya y consideró que es importante reducir el déficit fiscal. Bueno, una de las noticias también es que hay una red que traficaba datos secretos de la FIP. La justicia allanó el ente recaudador y ordenó detener a siete funcionarios por la venta de información protegida. Los acusados tenían en su poder seis millones de dólares. Una de las últimas noticias de la tapa del diario La Nación de este sábado dice dietas mágicas. ¿Por qué las elegimos para bajar de peso? Los expertos las desaconsejan pero la ansiedad juega un rol clave. Es un mes de sufrimiento y listo dice Ana Falvo una joven de 34 años que hizo antes de las vacaciones la dieta proteica la de los polvitos como para explicar por qué eligió ese plan de descenso y no uno tradicional. Con seis kilos menos en cuatro semanas aunque ya recuperó tres se fue de vacaciones y pudo cumplir con su principal objetivo lucir un cuerpo un cuerpo delgado en las playas de Brasil. Ella es una de las tantas que eligen las dietas del momento para bajar de peso. Proteica del metabolismo acelerado o detox son algunas de las más elegidas. En general prometen descensos muy rápido y gozan de una popularidad que les dan los famosos a través de las redes sociales donde comparten semana a semana los resultados del sacrificio. ¿Por qué las elegimos? Según la médica especialista en nutrición Mónica Katz adherimos a estas dietas porque lo que importa es el resultado y el costo. No importa lo que haya que pagar sufrir o padecer porque se ha construido un ideal de belleza con eje en la delgadez dice la autora del libro No Dieta. De verdad hay que tener muchísimo cuidado y en especial con las más jovencitas que creen que con esta dieta van a ser igual que las modelos que se ven en las revistas en televisión y lo que están complicando es su salud no hay dietas mágicas hay que alimentarse bien hay que tener en cuenta lo que nos sirve para nutrirnos las mujeres a veces hacemos este tipo de cosas y más cuando llegan las vacaciones o cuando no se empiezan a entrar la ropa ¿no es cierto? Todas estarán pensando lo mismo pero bueno hay que cuidarse con lo que uno come frutas verduras y todo lo que nos haga bien y ejercicio es la única la única magia que se puede hacer terminamos entonces con la tapa del diario de la Nación que dice además política disuelven la lotería nacional y eliminan el PRODE el gobierno dispuso la liquidación por decreto moda y belleza anticipo del otoño invierno que es lo que se viene este año para la temporada de invierno campo a la conquista de China llegan los mercados que mejor pagan es el nuevo desafío para exportar carne vacuna enfriada y en cuanto al mundo un pequeño recuadrito dice nueva tragedia con inmigrantes un barco naufragó en las costas de Libia hay 90 desaparecidos y esas son las noticias de tapa del diario La Nación que me dice tanque de la madrisa que la madrisa llegan los mercados de la madrisa que es una noticia que la madrisa La Usina ¿Quién más va a sacarte a bailar lentos? En el living de las diez ¿Quién más va a abrazarte con I need a love? Mientras preparamos el café Ya sé que no sé vivir sin vos Ni tampoco con vos Igual siempre voy a defender Esto que es de los dos Solo de los dos Nada más que de los dos Vamos en redonde Así sin dirección Nos cansa caminar Y seguir parados Siempre en el mismo lugar Casi como una montaña rusa Un salto de la euforia al malestar Es que habita un adolescente idiota Esta veterana humanidad Y sé que no sé vivir sin vos Pero menos con vos Desde el laberinto Vos y yo No sabemos salir Si es que hay que salir ¿Quién dijo que hay que salir? ¿Quién dijo que hay que salir? Vamos en redonde Así sin dirección Igual voy a defender Con uñas y dientes Lo que sea de los dos ¿Quién más va a sacarte A bailar lentos? A media mañana Con el sol ¿Quién más va a girarte Por el living? Enlazados con I need hello Vamos en redonde Así sin dirección Nos cansa caminar Y seguir parados Siempre en el mismo lugar Vamos en redonde Así sin dirección Igual voy a defender Con uñas y dientes Lo que sea de los dos El resumen semanal De toda la información La usina Generador de noticias Bien y ya comenzamos Con las notas De lo que va pasando Lo que pasó En la semana Que dejamos Y lo que va a seguir pasando Y estamos en comunicación Con Alejandra Estú Secretaria general De la seccional Buenos Aires De la bancaria Buenos días Alejandra María Esther te saluda ¿Cómo estás? Bien Buenos días María Esther Bueno Alejandra Durante toda la semana Estuvimos escuchando Que algo está pasando Con los bancarios Y que bueno Hay algunas medidas De fuerza Que se están tomando Nos gustaría Que nos cuenten Qué es lo que está pasando Bueno en primer lugar Lo que está pasando Es nuestro conflicto paritario Que se viene desarrollando Desde el mes de diciembre A raíz de que bueno Está complicada Esta paritaria Por que las patronales Claramente No están dispuestas A dar una propuesta Seria y digna Para cerrar Un acuerdo salarial Del 2018 Y en virtud de eso Bueno Al no tener una respuesta Y al gobierno También Querer Y pretender Que los bancarios Tenimos un acuerdo A la baja Porque entendiendo Que seis veces Que nos propongan Un 9% En toda esta dinámica Que tuvo En estos últimos meses De economía Donde el propio gobierno De una pauta De un 10% Estimado Ya En el mes de diciembre Salen a decir Que la modifican A un 15% Claramente No pueden estar Ofreciendo Un acuerdo paritario De 9% Además En nuestro sector Las ganancias Son suculentas Con lo cual Tampoco Hay ningún parámetro Que indiquen Por que los bancarios Tenemos que firmar Este tipo de acuerdos Esta semana Bueno Obviamente Después de haber Transitado Una conciliación Obligatoria Que suspendió El plan de lucha Que veníamos haciendo En el mes de diciembre Se reunió El plenario De secretarios generales De las 53 Seccionales Del país Y bueno Conducido Por nuestro secretario General nacional Compañero Palazzo Y retomamos El plan de lucha Con medidas De fuerza Que están Enmarcadas Además De las asambleas Que ya estamos Haciendo Un paro General De 24 horas Para el 9 de febrero En principio Y si no Llegamos a una solución Seguimos Con 48 horas El 19 Y el 20 De febrero Alejandra Palazzo Dijo A través De su cuenta De Twitter Que Esto era Una provocación ¿Ustedes lo sienten así? Estas negociaciones Que están pasando Y el ofrecimiento Que les hizo el gobierno ¿Ustedes lo sienten así? Claramente Yo diría Que esto es una Empezó con una provocación Siguió con un Chantaje Y terminó con una extorsión ¿Por qué decimos esto? Primero La provocación Como reciente decía De no mover En una negociación La propuesta Sumado a eso Que es modificar Las pautas Que venimos firmando Desde hace años Pero particularmente Con este gobierno Desde hace dos paritarias Atrás En el sentido Que Tampoco Quiero respetar La cláusula gatillo Que nosotros venimos Manteniendo Cláusula gatillo Que Fue efectiva Porque claramente El año pasado Cuando decían Que la pauta Inflacionaria Iba a ser Un 17% Nosotros Pese a eso Habíamos firmado Un 19,5% Y terminó siendo Un 24,8% Con lo cual Todos los bancarios Recibimos la diferencia De un 5,3% De lo que habíamos firmado Y eso es lo que nos hace Seguir manteniendo Nuestro poder adquisitivo Sumado a eso Nos quieren Modificar Un ítem Que tenemos Por el día Al bancario Un bono Y bueno Obviamente Para la baja Entonces Eso ya es una provocación Un chantaje Cuando Nos dicen Que si no firmamos En ese marco Que además Después Quieren quitar La cláusula gatillo De la que habían Hecho una modificación Que Nos hacen Nos dicen Que No van a Ir Cumplimentando El acuerdo Porque está vencido El 31 de diciembre No cumpliendo La La cláusula De ultraactividad Que se tiene Por ley Este Y Ahí con la convivencia Claramente Del Ministerio de Trabajo Que Hace Primero Una providencia Y después Una resolución Firmada Por el Secretario De Trabajo Permitiendo A las cámaras Que dejen De pagar el 1% Solidario Que es la I Y Y una extorsión Porque se piensan Que es El premio bancario Este No solamente Un ataque Claramente político Sino Tienen que ser Un ataque De financiar Económicamente Y la contestación Rotunda Del compañero Palazzo Es que a nosotros Ese tipo De extorsión No 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 nos va A sacar del eje De seguir Sismando acuerdos Como corresponden Para los compañeros Que representamos Alejandra Clarísima La situación De ustedes Clarísima Bueno Todo lo que proponen La pregunta Es esta ¿No? El 9 Es justo La previa A un fin de semana Largo Donde todos sabemos Que si los cajeros No se cargan Es duro Se termina el dinero Enseguida Entonces todo el mundo Dice ¿Por qué justo el 9? Mirá ¿Por qué justo el 9? Porque es la dinámica De la negociación Que ellos nos llevaron Recientemente comenté Que estábamos En conciliación obligatoria Al tener conciliación obligatoria No podíamos salir Con medidas de fuerza Bien Dice la conciliación obligatoria Realizamos un premio De delegados El primero de febrero Y obviamente Después de dos meses De negociación No podemos seguir esperando Cuando ya los compañeros En el mes de enero No cobraron Un salario Acorde A una pauta A un aumento salarial Vuelvo a decir Es una rebaja Que están cobrando Los compañeros Si bien en el mes de enero Se pudo cobrar La cláusula gatillo Que medianamente Puede Puede compensar Las necesidades salariales Pero también El gobierno Y eso impacta Claramente En la canasta Y en los salarios Y el sustento alimentario Estamos A partir del primero de febrero Soportando Nuevos Ajustes Ajustes de transportes Ajustes de trepadas Ajustes Ya nos vienen Quienes tenemos Hijos en escolaridad El aumento De las cuotas De colegios Y los servicios Entonces ¿Qué podemos esperar? Nuestros compañeros Quieren ya Tener su salario Acorde a la realidad Económica De nuestro país Bueno Coincide Sigue después Un feriado largo Bueno El feriado No lo ponemos nosotros Lo que está Poniendo Primero Las cámaras empresarias Que vuelvo a decir Se sujetan A algo Que el gobierno Claramente Le está Diciendo que hagan Y el gobierno Que no quiere Digamos Descomprimir Un conflicto Que ya Vuelvo a decir En el mes Diciembre Sabía Cómo venía Y después Cómo explicamos Nosotros Que en una actividad Que sistemáticamente Viene teniendo ganancias Desde hace años Que siempre fue Una actividad Que ganó Una actividad Que tiene Un 28,5 De rentabilidad Interanual 2017-2018 Con 777 mil millones De ganancias ¿Qué respuesta Nosotros Podemos dar A nuestros compañeros Que no Continuar Con una lucha Porque lo que No dice el gobierno Que nosotros Ya estábamos Preparados Para la medida De fuerzas En el mes De diciembre Que también Era complicado Porque venían La fiesta Venían fin de año Y pese a eso El compañero Palazzo Digo Bueno No vamos a complicar En este momento Muy particular Además De fin de año Alejandra Lamentablemente El gobierno Tiene que pensar En las cámaras Empresares En qué situación Complica La Negociación Bien Si Por supuesto Bueno Los días de paro Son Reiteramos 9, 19 y 20 ¿Sí? Exacto Bien Hay dos posibles escenarios Uno es que Se llegue a un acuerdo ¿Qué pasaría Si ustedes no llegan a acuerdo? ¿Cómo ustedes van evaluando eso? Y La evaluación De esto Como Como siempre sucede En este tipo de negociaciones Es Profundizar Las medidas Que de hecho Ya Con la cabecita Se ve que se van a profundizar Y Después Obviamente Las estrategias Que tenemos No las vamos a decir Abiertamente Porque Justamente Son estrategias Vamos a profundizar En lugares Donde Claramente Va a ser Más duro Para las patronales bancarias Seguiten lo perdido Porque acá Si bien Como vos decís Nosotros venimos avisando Con tiempo Con lo cual Para que Toda la sociedad Pueda hacerse De sus fondos En las necesidades Que tengan Porque convengamos Que Yendo a los bancos Retirando Ya Todos los trabajadores O la mayoría Han percibido Sus salarios Con lo cual Se pueden hacer De las sumas Para poder administrarse Eso Es claro Acá Realmente Lo que va a pasar Y lo que Queden Desde Los lugares Estatuto del gobierno Hacernos ver Como que somos Nosotros Los malos De la película Por eso Nos avisamos Con tiempo Por eso Además Te preguntaba Porque algunos medios Lo titularon Justo a la previa De carnaval Por eso Te lo pregunto Porque era La pregunta lógica Lógicamente Justo a la previa De carnaval Pero convengamos Que la disposición De los salarios En el caso De los trabajadores La disposición Que se tiene De montos Para otros sectores Ya las tienen antes Con lo cual Como decimos Además Ya está avisado Con bastante anticipación O sea Bueno Por eso mismo Entonces digo Sería un planteo Digamos Lógico Desde otro lugar Si decimos Salimos con un paro Sorpresivo Nadie sabía Lo que pasaba Nadie podía Tener la prevención Este es clarito Es con tiempo Está avisado Está difundido Y vuelvo a decir Si seis veces Las cámaras Siguen con la misma Que ningún tipo De negociación Ocurre esto Siguen con la misma Propuesta De diciembre Claramente Vuelvo a decir Está Como dijo Palazzo Es una provocación No es una negociación En términos Lógicos Y normales Uno podría Estar Realizando Vos sos Especialmente Bueno Secretaria General De la sección En Buenos Aires ¿Cómo Es la situación Especialmente En Buenos Aires? En el sentido De cómo Los compañeros Están tomando esto Sí Mirá Los compañeros Nosotros estamos Realizando asambleas En todos los bancos A través de la Comisión Medios Internos Estar En la estructura Y están Muy enojados Están muy decididos A realizar el paro Y por eso También Aprovecho para decir Las presiones Y las situaciones Que las patronales Están haciendo Especial La Cámara ABA Que es la Cámara De los bancos Estranjeros Nosotros Paralelamente También Estamos Con un conflicto Del banco Provincia Que también Es otra agresión Que tenemos Que vamos hacia Los compañeros Y El trimamos Y porque Lo escuchamos Esos compañeros Que va a ser Un paro contundente Que va a ser Un paro masivo Porque cada compañero Sabe lo que gana Cada entidad bancaria Entonces Esto es una burla Porque a ningún Trabajador Se le puede negar Lo que vienen Ganando Los bancos Entonces Que se pongan En esta posición Claramente Que hace En vez De pensar Que los trabajadores Van a bajar La guardia Nos hacen subir Más Y por eso Vamos con todo A esta medida Que te digo Cada día que pasa Y cada asamblea Que nosotros estamos Los compañeros Nos apoyan Nos dicen Que estamos En el buen camino Nosotros A ver Todas las cuestiones Nosotros tenemos Un gran trabajo Con todos los compañeros Nosotros tenemos Una organización Que constantemente Estamos realizando Asambleas Estamos al lado De nuestros compañeros Estamos a través De la Comisión De Unidas Internas Y a través De eso Nos nutrimos El plenario De los 53 secretarios Generales En el país Desde el norte Hasta el sur De nuestra Representación Nacional Vienen a decir Que ya Querían medidas de fuerza No salimos A tontas Y a locas A decir esto Cumplimos todo Y recabamos Y recabamos Todos los mandatos En cada lugar De nuestros compañeros De nuestros bancos Y te digo más No solamente Va a haber un paro Sino va a haber Una movilización El día viernes Porque los compañeros Quieren salir a protestar Y a mostrar su bronca Y ahí Claramente El gobierno Va a Lamentablemente Si sigue con esta Situación Y no llegamos A un acuerdo Va a haber Lo que Los compañeros Lo vieron En el mes de diciembre Cuando salimos A las calles En contra De la reforma Previsional En contra A que El propio Presidente De la Nación No cumple Con su compromiso Los bancarios Y todos Nosotros también Lo sabemos Muchos han votado A Macri Así que no nos pueden Venir a decir Que acá Es una cuestión En contra De quien está Hoy gobernando Al contrario Es una clara Declaración Porque no cumplió Con muchas De las campañas Como por ejemplo Derogar el impuesto A las ganancias A los trabajadores Que nos impacta Seriamente a nosotros Y eso no lo hizo Alejandra Te agradezco mucho La nota Y esperemos Que todo se solucione Para el bien De todos Los trabajadores Muchísimas gracias Muchísimas gracias Por la nota Hablábamos con Alejandra Estuz Secretaria General De la seccional Buenos Aires De la bancaria Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos Podés vernos en vivo En Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Youtube.com Barra Ecomedios Mildos Veinte El resumen semanal De toda la información La usina Generador De noticias Suspiraban lo mismo Los dos Y hoy son parte De una lluvia Lejos No te confundas No sirve el rencor Son espasmos Después del adiós Pones canciones Tristes Para sentirte Mejor Tu esencia Es más visible Del mismo dolor Vendrá un nuevo Amanecer Tal vez colmaban La necesidad Pero hay vacíos Que no pueden llenar No conocían No conocían La profundidad Hasta que un día No dio para más Quedabas Esperando Ecos Que no Volverán Brotando Entre rechazos Del mismo Dolor Vendrá un nuevo Amanecer Les voy a contar Cómo va a estar el clima Durante el día de hoy Por ahora tenemos 21.5 Humedad 76% Una mañana Con alguna nubecita Vientos leves O moderados A la tarde Noche 31 grados También un poquito nublado Pero va a estar un día Espectacular Para disfrutar Del aire libre O de la pileta Río Lo que tengas cerca Para mojarte un poco Mucho sol Poquitas nubes Así que disfruta El aire libre Con cuidado El domingo La mínima va a ser De 22 La máxima De 33 grados El lunes 23 de mínima 34 de máxima Vamos subiendo Y el martes 23 de mínima 35 Va subiendo la temperatura Va subiendo todo El clima Social y político También Nos vamos a la tapa De página 12 De este sábado Dice Se conoció el video Donde se ve Al policía Chocobar Dispararle dos tiros Por la espalda Al ladrón Y titula Página El orgullo De Macri El gobierno Cerró por decreto La lotería nacional El DNU Que sacó La lotería Titula Página 12 Y como nota Central Del diario La primera Asamblea De ni una menos Para organizar El paro internacional Del 8M Se transformó En un acto Masivo De transversalidad Opositora El movimiento Feminista Avanza Como un actor Político En rechazo A las reformas Previsional Y laboral Por nosotras Y por todas Y hay una nota De opinión De Marta Dillon Y Mariana Carvajal Hay una foto Con mujeres Que están Bueno Reunidas ahí Tratando de Bueno Tomar medidas O decisiones Luego dice Noticiero Luego de que El titular Del Sistema Nacional De Medios Públicos Hernán Lombardi Anunciara En el marco De su política De ajuste Suspender La emisión De los segmentos De noticias Del fin de semana Los trabajadores De la TV Pública Decidieron romper El apagón Informativo Hoy A partir de las 18 Y desde la puerta Del canal 7 Emitirán Su propio noticiero Para garantizar El derecho A la información De la sociedad La transmisión Se realizará De manera Libre Y gratuita A través De las redes Sociales Otro de los títulos Dice La movilización De camioneros Con fecha Discutiva Discutida Y el último De los títulos Un nuevo operativo En la comunidad Mapuche A pedir De Benetton Eso Fueron los títulos De la tapa Del diario Página 12 De este sábado Vamos con el diario popular Del día Del día de hoy Dice Nicole confirmó Que no vuelve Con Moyano Peligra la pareja Entre Daddy Brieva Y la Chipi Terminó La crisis Entre Wanda Y Cardi Bueno Todas noticias Así De separaciones Estos muchachos De popular Alguna buena Por lo menos Miles de evacuados Por el río Pilcomayo Y se teme Nueva crecida La verdad Que las fotos De todos Los medios Del día De hoy Son terribles Muchos evacuados Mucha gente Con todo perdido Porque el agua Arrasó Y no se prevé Un buen Fin de semana Para ellos Así que Como dije antes Tratemos de ser Un poco solidarios De tratar De recuperarlos Después Y de ayudarlos En el después Porque en este momento Están siendo rescatados Pero el día de mañana Cuando todo pase Viene lo peor Otro de los títulos De Popular Del día de hoy Dice Ahora las mafias Vuelven a utilizar A adultos mayores Como mulas Detectan Que narcos Reclutaron 850 Jubilados Para traficar Drogas Especialistas Alertaron Sobre esta Explotación De personas Mayores De 65 años Les ofrecen Entre Mil Y 2.000 Pesos Para pasar Cocaína Y marihuana En las fronteras Del norte Del país El pago También incluye Medicamentos Otros Viajan a Europa Para traer Pastillas De diseño Dice Con una foto De muchísimo Dinero Muchísimos Fajos De billetes Dice Popular Detuvieron A 7 empleados Y a un empresario Hubo más De 50 Allanamientos Por la filtración De datos Secretos Sobre el blanqueo Mafia En la AFIP Vendían Datos Hallaron Bolsos Llenos De dólares Y Por supuesto Como no podía faltar En la etapa De popular Las noticias Deportivas No quiere bajarse Del mundial La foto De Tevez Y dice Tevez Para ir a Rusia Hay que romperla No quiero ir Por portación De apellido San Paoli Visitó El entrenamiento De boca Y Carlitos Aclaró No tiene Ninguna razón Para sentarse A hablar Conmigo El Pampa Viaggio Se juega Pleno Por el ciclón También Se jugó La grande Dice Cierra La lotería Nacional Y desaparece El histórico Prode Y luego Dice River Con sus urgencias Y el debut De Armani En el arco Recibe a Olimpo En el monumental El rojo Visita A Colón Triunfo De argentinos Ante defensa Entonces tenemos Un fin de semana Con mucho sol Con mucho disfrute De la naturaleza Y con mucho deporte Después vamos a ver Los partidos Del fin de semana Para que ustedes Los tengan en cuenta Dice 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 ¡Gracias! 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 La Usina Los sábados de 7 a 9 de la mañana por AM1220 Radio Cadena Eco Desde Buenos Aires y hacia el mundo vía satélite Todos los sábados de 7 a 9 de la mañana Con la conducción de Néstor Sula La Usina Generador de Noticias Comienzo Espacio Publicitario Secaitra, Cámara de Empresas de Control de Infracciones de Tránsito de la República Argentina Auspicia este programa Action Energy La más alta calidad en combustibles Action Energy La energía de lo nuevo En el conurbano estamos haciendo ruido Mucho ruido Un ruido que no molesta Por el contrario, es muy bienvenido Un ruido que está despertando a la salud y está alejando los problemas Un ruido que es más higiene Y menos pozos que desbordan Porque cuando el agua potable y las cloacas llegan Y el ruido de las máquinas se va El sonido que se escucha Es el de las canillas abiertas Las obras que te hacen bien Están llegando a tu barrio Más información en mejoratubarrio.aisa.com.ar Este verano Vení a Mar del Plata a disfrutar de un montón de propuestas gratuitas Plazas llenas de comodidades Entretenimiento Espectáculos y beneficios para toda la familia Vení a Mar del Plata Que te haces feliz Buenos Aires Provincia Entre todos podemos más Señor productor La mala condición corporal de las vacas Disminuye la tasa de preñez Y genera graves pérdidas en la producción Para llegar al momento del servicio En las mejores condiciones de fertilidad Es muy importante controlar periódicamente La condición corporal luego del parto Y ajustar la alimentación Y las prácticas de manejo Con la ganadería Ganamos todos Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar ¿Sabías que un grupo de estudiantes De la Escuela Técnica Número 10 de Barracas Está desarrollando un sistema Para oxigenar el agua del Río de la Plata? ¿Y que esto va a terminar contribuyendo Al futuro de todos? Desarrollando talento Desarrollamos futuro Juntos Estamos transformando la educación de la ciudad Sumate y se parte de este cambio Entrando en buenosaires.gov.ar Barra educación Vamos Buenos Aires En IRSA Propiedades Comerciales Impulsamos el crecimiento De las comunidades en las que operamos Nuestros centros comerciales Y edificios de oficinas Son escenario habitual De acciones de decenas de ONGs Creando espacios Y tendiendo redes Para el bien común En Lanús Ya inauguramos la nueva Escuela de Policía Incorporamos 500 nuevos efectivos Y sumamos más de 600 cámaras De videovigilancia Porque tu seguridad Es nuestra prioridad Infórmate en www.lanus.gov.ar Lanús Municipio Cada día mejor Para nosotros La mayor satisfacción Es que vos tengas el servicio Que te mereces Por eso trabajamos las 24 horas Los 365 días del año Evesur Fin Espacio Publicitario Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Santiago Una nueva provincia Que ya está en crecimiento Se han implementado Las medidas y decisiones necesarias Para asegurar que niños y jóvenes Accedan al tiempo Y los contenidos educativos necesarios Para su formación Se ha incrementado En un 54% El presupuesto provincial Destinado a educación Un vasto plan de infraestructura escolar Ha sido puesto en marcha Mediante el cual Se han edificado Nuevos establecimientos educativos Denominados Prototipos 2 y 3 aulas Y otros de gran envergadura Alcanzando ya La construcción Mejora y ampliación De 550 escuelas Se han creado Más de 2.400 Nuevos cargos docentes Y más de 8.300 Nuevas horas cátedras Se han abierto Nueve escuelas De educación especial 3.500 computadoras Han sido entregadas A distintos establecimientos 400 paneles solares Han sido instalados En escuelas rurales Gobierno de Santiago del Estero Sigamos creciendo La información que pasa por ECO Está en ECOYA.com.ar ECOYA.com.ar Conectate con nosotros Twitter Arroba Ecomedios 1220 El resumen semanal De toda la información La usina Generador de noticias Secaitra Cámara de Empresas de Control De Infracciones de Tránsito De la República Argentina Auspicia este programa Acción Energy La más alta calidad En combustibles Acción Energy La energía de lo nuevo Este verano Vení a Mar del Plata A disfrutar de un montón De propuestas gratuitas Plazas llenas de comodidades Entretenimiento Espectáculos Y beneficios Para toda la familia Vení a Mar del Plata Que te haces feliz Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos más En el Conurbano Estamos haciendo ruido Mucho ruido Un ruido Que no molesta Por el contrario Es muy bienvenido Un ruido Que está despertando A la salud Y está alejando Los problemas Un ruido Que es más higiene Y menos pozos Que desbordan Porque cuando el agua potable Y las cloacas llegan Y el ruido De las máquinas Se va El sonido Que se escucha Es el de las canillas abiertas Las obras Que te hacen bien Están llegando a tu barrio Más información En mejoratubarrio.aisa.com.ar Señor productor La mala condición corporal De las vacas Disminuye la tasa De preñez Y genera graves pérdidas En la producción Para llegar al momento Del servicio En las mejores condiciones De fertilidad Es muy importante Controlar periódicamente La condición corporal Luego del parto Y ajustar la alimentación Y las prácticas de manejo Con la ganadería Ganamos todos Instituto de promoción De la carne vacuna Argentina En la ciudad autónoma De Buenos Aires Vivir mejor Es ley Legislatura de la ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar ¿Sabías que un grupo De estudiantes De la escuela técnica Número 10 de Barracas Está desarrollando Un sistema para oxigenar El agua del río De la plata Y que esto va a terminar Contribuyendo al futuro De todos Desarrollando talento Desarrollamos futuro Juntos Estamos transformando La educación De la ciudad Sumate y se parte De este cambio Entrando en BuenosAires.gov.ar Barra educación Vamos Buenos Aires Para nosotros La mayor satisfacción Es responder A todas tus consultas Con rapidez Y eficacia Por eso Habilitamos Más canales De atención Para estar A tu disposición Las 24 horas Los 365 días Del año El Sur La usina 8 y 3 de la mañana De este sábado de febrero Que se viene caluroso Y seguimos Informándonos Y hablando Con la gente Que está Al tanto De nuestra Realidad Del día a día Hablamos con Alejandro Caracciolo Dirigente De la UCR De la ciudad De Buenos Aires Y miembro De la junta Comunal 7 Buenos días Alejandro ¿Cómo estás? Buen día Marister ¿Cómo te va? Bien Mirá Hablamos con vos Porque Me incluyo Soy vecina De la comuna 7 La verdad Que andar por la calle En la comuna 7 Es un sorteo De postas Y de desastres Que uno va viendo Saltar baches Hacer lo que se pueda Y averiguamos Que miembros De tu familia Habían tenido Un accidente En la comuna 7 En la vía pública Por eso queríamos Que como miembro De la junta comunal Nos cuentes Qué es lo que está pasando Bueno Primero Cortito Mi familia está bien Por suerte Este accidente Se produce Por lo que vos decís Porque hay que sortear Obstáculos Es una carrera De obstáculos Hay veredas Que tardan Un mes Dos meses En arreglarse De una cuadra Del centro comercial De Río Davia Y bueno Un automovilista Sin ningún escrúpulo Porque se dio la fuga Pero por suerte Lo agarraron Las lastimó A mi nena Y a mi señora Bastante Y no Y acá hay Dos responsabilidades La del conductor Que venía Muy rápido Y la falta De señalización De obra La falta De previsión De la Tercerizada Que había puesto Las rejas Sobre Valdazones Y eso Pero esto No es una novedad Porque Hay cosas Que hay que hacer Por supuesto Como arreglar Las veredas Pero hay que arreglar Todas las veredas No solo las del centro comercial Cada dos años Y cuando me voy Hay que arreglar Todas Casualmente Se da Lamentablemente Que se arregla Lo que En definitiva Son amigos Del poder Y no Y a los vecinos En general Se lo deja vivir En condiciones Muy precarias Alejandro Como Como dirigente Del radicalismo Ahora Hablamos de la comuna 7 Porque la verdad Que uno une la sombra Que esté dinamitada Prácticamente Pero Hablando de toda la ciudad ¿Cómo ¿Cómo ves La situación De la ciudad Buenos Aires? ¿Cómo ves El avance O no De lo que ocurre? Bueno Yo veo una gestión Muy autoritaria De parte Del jefe de gobierno Rodríguez Larreta Muy autoritaria Porque Me parece Que no A nosotros Que somos Oposición Dentro De la ciudad Que somos Parte del partido Que conforme Cambiemos A nivel nacional Nunca hemos Sido consultados Sobre tarea De gestión Ni tampoco Sobre nuestra mirada Yo creo que Lo que se evita Justamente es Que no Se quiere el aporte De una mirada Distinta Y hay un pensamiento Único Esto me hace acordar A los 12 años Del kirchnerismo Lamentablemente A veces Se emparentan Formas De hacer Política Y La oposición Es algo Que no Que Debería Debería importarnos Poco Este Porque lo que yo hago Está bien Y no me importa La mirada del otro Realmente Es muy pobre Para mí La tarea Porque la estética Este Funciona Hasta que Hasta que Se corre el maquillaje Este Y en esa tarea Estamos trabajando A mí me parece Que hay Un Hay muchas cosas Muchísimas cosas Son las que Trabajar Pero la La más importante Seguramente Va a ser Es La igualdad De oportunidades Que Que debe tener Cualquier ciudadano De Buenos Aires No No solo El de la zona norte O el de la zona sur Que se promociona Mira Mientras estabas Hablando Pensaba En esto Justamente De verdad Que la ciudad De Buenos Aires Todavía no logra Superar Que tiene Algunos Algunas comunas Iba a decir barrios Algunas comunas Si son barrios También Claro Pero bueno Porque nosotros Queremos En otros barrios Claro Pero hay barrios O comunas Que todavía No logran Despegarse Y algunos Mejoran Constantemente Y otros No logran Superarse Pero también Estaba pensando En el tema Seguridad La ciudad De Buenos Aires ¿Cómo lo ves? Muy mal A ver Muy mal En este sentido A mí me parece Que acá Hay una responsabilidad De los tres poderes Yo creo La división De poderes Hace Hace Un año Lamentábamos La muerte De Brian Ainaco El asesinato De Brian Ainaco No, no La muerte Porque Son cosas Distintas Un fallecimiento De una criatura Es totalmente Distinto Que una circunstancia No deseada Pero natural Y fallaron Los tres poderes Porque El ejecutivo Se preocupó Para que Porque no No Pasará más nada En cuanto a las marchas De los vecinos En cuanto a la A la solución real Yo propuse El comité de crisis El comité de crisis De la comuna Siete Tenían que estar Cinco ministerios Incluyendo Al de seguridad Que fue el único Que nos dio bolilla A pesar de que La seguridad Está mal Fue el único Que nos dio bolilla Después tenía que estar Desarrollo social Cultura Salud Educación Y deportes Para Tratar de salir De la situación En la cual se ve El vecino De Flores Y Parque Chacabuco Eso no se produjo Ese compromiso No se produjo Cuando fui a firmar El acta De todas De todas Las sesiones Que tenemos Durante el año Faltaba Que no se había hecho Hice una parte Todavía no No tengo ninguna Novedad Sobre el tema No hay contestación El poder legislativo Algo debe decir Porque En definitiva También Había otra criatura Un chico de 15 años No deja de ser Una criatura Que Es producto De 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 una sociedad Que viene En decadencia Cuando uno Yo miro Un canal Tengo el canal ese Que pasa La serie Narcos Y Si bien no hay Un Vos no podés decir Acá hay un Pablo Escobar Viste Que manda Y ahí construye barrios Todo eso Si hay Una toma de modelo Este Y Y todo conduce Al A A determinados aspectos Que uno En esa serie De De La serie Narcos Este Pobreza extrema La única salida Es Estar en Cosas turbias Este Y termina en el sicariato Que fue lo que La muerte de Brian Este Y después El poder legislativo Que algo tiene que decir A ver Algo tiene que A ver Algunas cosas Tiene que implementar Para que Estas cosas No sucedan Tiene que A ver Las leyes No solamente Vos sabés Como es el tema La ley La ley Se vota Pero después Hay que aplicarla Se decreta La aplicación De la ley Por ejemplo El barrio Castex Tuvo un decreto Tuvo una sesión Donde se votó Donde se votó Por unanimidad Y después Durante Ocho o nueve años No se aplicó La ley Del barrio Castex Entonces El poder legislativo También tiene una deuda pendiente Después Vemos El caso De Chocobar En una zona turística Se supone Que hay Cámaras Cámaras Policías Que están Especializados En idiomas Etcétera Etcétera Y uno ve Que se le pega Un tiro por la espalda A un Delincuente Que probablemente Mereciera cárcel Por mucho tiempo Pero un policía De la provincia De Buenos Aires Y Donde estaba La comisaría Y donde está La policía Que se encarga De cuidar A los turistas Y estas cosas Este ¿Por qué hay zonas así? Este Bueno Estas cosas Son fallas Son fallas Realmente Me parece que Que Si uno lo quiere ver Con el prisma De la estética Y de los carteles Que ponen la patente Y todo eso Fenomenal A Yael Pero a mí me parece Que la seguridad Es otra cosa En nuestra comuna Si es un centro De transbordo Que de noche Es un lugar Para robar Sobre Rivadavia O sobre el centro De transbordo Un policía Si estuviera En la misma cuadra No puede A los dos lugares Atenderlo Eso es falta De planificación Alejandro Alejandro La verdad La verdad que Has pintado La situación De las comunas Crudamente Que ocurre Yo ya te dije Sortear obstáculos La comuna 7 Es cierta La falta de seguridad No solo en las 7 Sino en muchas comunas ¿Cómo se soluciona esto? Con planificación Con ideas Llamando Una mesa de consenso Escuchando al otro Haciendo que los actores Que realmente existen En las comunas Formen parte De foros No ponerlos En lugares inaccesibles Ni en horarios No convenientes Y trabajando Con el ciudadano Común Y corriente Ese que te dice Acá Duermen 20 personas Y nadie viene A asistirlas O se las asisten Se las deja En perpetuidad En situación de calle Acá roban Acá hay un Puesto Un choquito de droga El vecino es el que Conoce lo que ocurre En su barrio Porque está todo el tiempo Todos los días Vos si querés tener datos Tenés que hablar Con los vecinos Tenés que hablar Con los vecinos Es inevitable Indefectible Y aparte Nosotros tenemos Una vocación de servicio Nadie nos obligó Ni a punta de pistola Nosotros fuimos electos Desconocer Que fuimos electos Y por ejemplo Que yo no haya tenido Computadora Por dos años En mi despacho Ni teléfono En mi despacho Es negarme La posibilidad De atender A un montón Más de vecinos Y esto es responsabilidad De mi comuna No es responsabilidad Pero evidentemente Hay una línea Política Trazada para esto Sí, claro Sí, a veces También lo que a uno Le molesta Al ciudadano porteño Es esta cuestión De Lo mediático Tan rimbombante Sacamos a los manteros Y uno camina Por la comuna Siete Y los manteros Están Totalmente Sigue los manteros Sigue los manteros Porque Primero Hay un Inevitablemente Uno no puede Negar Que existe Una crisis Económica En algunos sectores De la sociedad Bastante Pronunciados Este A esto iba Con la igualdad De oportunidades Uno puede sacar De la pobreza Porque la pobreza Son proteínas Y calorías Puede sacar Un montón De millones De argentinos Pero Eso no significa Igualdad La desigualdad Puede continuar Este Y ser perpetua Este El acceso A la vivienda El acceso A una educación Superior Las becas Cómo se otorgan Este Los planes sociales Están en manos De las organizaciones Sociales Que laburan Y muy bien Pero sería mejor Que estuvieran en manos De los ciudadanos Y que las organizaciones Sociales Trabajaran Como organizaciones No como Este Intermediadores Entre Ciudadanos Que necesitan Y Y Y Y el gobierno Nacional Porque te sacás Del problema De encima Pero El problema Más urgente El que te corta La calle Pero después No te sacás El problema Real Alejandro Por lo que ve Mucho trabajo Por hacer Hay muchos proyectos Que nos estás contando Y espero Que los puedas Llevar a cabo Yo quiero decirte Pasarte Dos chivitos ¿Puede ser? Sí, por favor Justamente por lo que vos decís De las obras Y la estética Y el maquillaje Que yo también lo nombré Nosotros nos vamos a dedicar A verificar Todo lo que se hizo En ese periodo electoral Durante el año pasado ¿Qué sirvió Y qué no sirvió? Y vamos a charlarlo Con los ciudadanos En las casas Vamos a tocar timbre Le vamos a preguntar ¿Qué le sirvió De la obra pública Que se hizo Que costó millones de pesos En algunos casos Para nosotros Excesivo Bien Y la segunda cosa Ahí hay una ONG Que se llama Mamis Solidarias Que está haciendo Unos kits escolares Para chicos Que no tienen acceso A la compra cotidiana De útiles escolares Para que puedan estudiar Bien Alejandro Volvelo a repetir entonces Mamis Solidarias Lo pueden buscar En mi tweet En mi facebook En mi instagram Cómo se comunican Con ellas Simplemente No se tienen que Comunicar conmigo Se tienen que comunicar Con ellas Bien Y comprarles los kits Que son Para que los chicos Puedan tener Esa oportunidad Que estamos hablando Ojalá Alejandro Muchas gracias Por la nota No, gracias a vos Por darnos vos A los que muchas veces Tenemos muchas cosas Por decir Y no podemos decirlas Muchas gracias Que tengas buen día Chao, buen día Hablábamos con Alejandro Caracciolo Dirigente De la UCR Miembro de la Junta Comunal Número 7 El resumen semanal De toda la información La usina Generador de noticias Vamos con más noticias En la usina En esta mañana El diario Perfil La tapa del diario Perfil Moyano Pelea interna Y gira En busca de apoyo Gremial Hay dos fotos En la tapa de perfil Donde Están Fajos de billetes Y dice Negocios oscuros Con el blanqueo En un mega operativo Que investigaba Una red de venta De información fiscal Incautaron bolsos Con 5 millones De dólares Y fueron detenidos 7 empleados De AFIP Y un empresario Inflación Igual al dólar Casi 20 Medición del Banco Central La ubica Por encima De la meta En el relevamiento De expectativas Más de 50 consultoras privadas Corrigieron hacia arriba Su proyección Del mes pasado Y en promedio Preven una suba De precios anual Del 19,4% El dólar Cerró a 19,83 Transporte Pese al tarifazo El 44% Pagó menos Por viajar Otro de los títulos Dice De Jujuy A Chapatmalán Ayer jugó Y el 15F Reunirá A todo el equipo Macri Entre el fútbol Y otro retiro espiritual Jefe bonaerense Detuvo a su hermano El comisario Perroni Dio la orden Luego Fue liberado Familiares oficiales Tras el decreto Los datos de lo que está pasando En el norte De nuestro país Fueron los títulos Del diario Perfil de hoy Vamos con el diario Crónica El norte de Salta La zona de desastre La zona de desastre La selección Titula crónica Titula crónica Que dice Está de acuerdo De acuerdo con que pavón Mendoza Más durante la zona de desastre Más durante las horas pico En los próximos días Sufrirán el incremento Los que circulen Por la Richieri Y las autopistas Porteñas La noche es atrevida Y pretenciosa La noche es atrevida La noche tiene tanto para dar Y pide firmemente Caprichosa Que no faltes un día a clase Ni por enfermedad La noche sopla siempre Como el viento Que siempre sopla en algún lugar No es una señorita Es una señora Y hay que saber tratarla A la noche como tal La noche es el día a la sombra Te busca y te nombra Como un tango fatal Y hay que bailarlo Como virulazo El paso de la noche Con deseo de bailar La noche es su colección El cocó El corazón es abandonado La noche es su colección El cocó El corazón es abandonado Tonta Todo en la vida Se paga Tonta Conmigo no No me voy Ya soy parte del decorado Me alegro de haberme encontrado Contigo otra vez Mi amigo preferido Y peligroso Un poderoso enemigo Que se llama igual a mí La mentira También tiene pies de barro Mi carro está enchulada En Villa Cariño El niño que llevo adentro Ya tiene sus años Los daños Los daños Los daños Bien Preocupada ¿Qué está pasando Con todos estos aumentos Fabián? Bien Tenemos Una serie de aumentos Que estaban postergados De lo que era La vieja tanda Del año pasado Que tenía que darse En octubre Que se dividieron dos En noviembre Y la otra en febrero Que es Lúcica ¿Sí? Sí Son muy altos Después Mediados Mediados fines de diciembre Se anunció El aumento de transporte De 33 a 37% Aproximadamente Tenemos Que se anunció Las prepagas Tenemos que se anunció El tema De la telefonía celular Todo eso Termina siendo Un combo Que no deja Ni más ni menos De una inflación Proyectada Para febrero O sea La que se va a conocer En marzo De acuerdo Siempre Como establece La forma De medirlo De index De 3% Aproximadamente Contra Un dos Sin monedas Que tenemos Ahora Que se esté Por anunciar En estos días De acá 10 días más Estamos En alrededor Del 5 5 y medio Que sería Un 33% O sea De la parte De la meta De inflación anual ¿No? Dos meses Nos deja Un panorama Complicado En cuanto a niveles De inflación Complicado Para el gobierno Yo ya vengo Hablando Hace De septiembre El año pasado En inflación Proyectada De 23 A 27% Yo digo Un número Para que la gente Lo entienda Si vamos a hablar Como habla El gobierno Teríamos 25 más Menos 2 Bien Fabián Seguimos 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 En el mismo Nivel De inflación De 2017 Y con una baja De consumo Por aumento De los impuestos Locales Marcos Peña Salió a decir Que íbamos a estar Mejor que en el 2017 ¿Qué pensás Sobre eso? No sé En qué sentido Lo dirá Pero Económico Económico Inflación Económico Yo no lo creo Porque de hecho A nivel Por ejemplo Cuando hablamos Mejor Yo no puedo Hablar De un consumo Caído Todavía Peor Más que en el 2016 2017 Porque Tienes aumentos En los impuestos Locales Como ser Inmobiliario Y ABL Tanto a nivel Ciudad Mucho más En provincia Que subió Prácticamente El triple Entonces Estamos hablando Que hay A ver Si yo tengo El triple De impuesto Provincial En San Isidero Es un tema Pero si yo no tengo El triple De impuesto De impuesto Provincial En la zona De Tablada ¿Sí? No por menospreciar Ni nada Es un objetivo En el cual Una persona Pasa A 700 pesos Pagar 2.000 Tiene un sueldo Promedio De 10 15.000 pesos Esa es Esa es Esa es Que se deja De consumir Y no entra En el índice De inflación De inflación Mensual Eso es Jaída De consumo Directa Bien ¿Vos crees Que va a haber Más aumentos Durante el año O que acá Ya está Terminamos No, no, no A ver Transportes Están anunciando Que tenés En Tenemos ahora Ayer Antes de ayer Tenemos en abril Tenemos en junio Y el ministro Y el ministro No descartó Que haya Más aumento Después de julio Por un lado Bien En cuanto a luz Gas Agua O sea Servicios públicos Sabés que En marzo Abril Hay Llamada Audiencia Pública Para determinar El incremento Anual Que se tiene que dar En abril Y en octubre Después tenemos Lo que es normal Habitual El aumento De los combustibles ¿Por qué digo Normal y habitual? No porque uno lo quiera Sino porque Ya Es como Al Liberar El precio Y depender Del precio Internacional Del petróleo Y del valor Del dólar Eso te genera Aumentos mensuales Como fue El mes pasado Alrededor del 5% De los combustibles Y eso lo tenés Hay movimientos Que dieron Prácticamente El valor Del Barril Fue de 60 65 66 Debería ser Un poquito más Para el mes O sea que El panorama Es bastante duro Si se vienen Más aumentos El panorama A ver Eso te dice Que va a ser Más fácil Por la meta De inflación Del 15% ¿Sí? Yo la meta De inflación La tomo Únicamente Como una tendencia Para generar Una tendencia A la baja En paritarias ¿Sí? En el principio Dijeron que era El 15% Y no moverse De ahí Ahora dicen Que es únicamente El 15% Y no moverse De ahí Para el Estado A los empleados Estatales Sin cláusula De latillo Y el resto De las actividades Se aplicarían Cláusula De latillo Porque Nadie Está dispuesto A un aumento Paritario De 15% Con una inflación Proyectada De 25% Sí, claro El año A nivel económico Sobre todo A nivel financiero La gente Las tarjetas Las van a tener Cubiertas A mediados de marzo Y cuando Tienes que hacer La compra escolar Se van a quedar Sin Sin La reserva Que es la tarjeta De crédito Sí, claro Sí, sí Marzo Es un mes Muy complicado Para quienes Tienen chicos En edad escolar Obviamente Te voy a hacer Preguntas puntuales De los temas Que están dando Vuelta por ahí Y de algunas cosas Que vos Has tocado En algunas columnas De opinión Tema dólar ¿Sí? ¿Hasta dónde Llegará el dólar? Y vos Tocaste el tema De permitir Que los dólares Sean adquiridos En lugares No previstos ¿Qué opinás de esto? Bien El dólar Yo calculo Que se va a ubicar En un promedio De 20 y 50 De acá Por lo menos Hasta fines de marzo ¿Sí? O sea que vas a Seguir teniendo Pequeñas subas Ibas Iras y vueltas Con retrocesos Y en cuanto A los lugares No permitidos Vamos a hablar Los colombianos De apellidos Supermercados Remiserías Y kioscos ¿Sí? Sí Que fue lo que Se circuló Esta semana A ver El supermercado Tiene un pequeño Nivel de seguridad Mayor a lo que es Un kiosco Mayor a lo que sería Una remisería ¿Sí? Sí Porque tiene Personal de prevención Por lo menos Y tiene Muchas colas Muchas cajas Disponibles Como para sacar El tema es Una remisería Y un kiosco Por algo Tiene un lugar Habilitado Para compra A venta De dólares Hablando De una casa De cambio Que es la primera El primer escalón En la cadena Tiene Tiene un patrimonio De 5 millones De pesos ¿Sí? Sí Yo no conozco Ninguna remisería Ningún kiosco Que tenga un patrimonio De 5 millones De pesos Para poder abrirlo Absolutamente Sí Y yo creo que tenga Los niveles De seguridad Como para A ver Sabiendo que tenés El tema Que en los kioscos Se pueden comprar dólares Y que ese kiosco Tiene compra A venta De dólares Por más que sea Una operatoria De mil dólares Diarios ¿Sí? Que vos decís No es mucho Pero cuando hacés La conversión Deben haciendo 20 mil pesos Por día De efectivo Líquido ¿Y cuál es la ¿Dónde está la ganancia Del dólar? En la compra Y en la venta ¿Sí? Sí, sí, sí Tenés una brecha De 50 centavos O sea ¿Qué quiere decir? Que cada mil dólares Que vos vendés Sacas 500 pesos De ganancia O sea Por 500 pesos Sin niveles De seguridad Es una invitación A los delincuentes A ir a los kioscos A llevarse Lo que haya De líquido Que es el dólar En este momento Ya no te van a No vas a encontrar Más delincuentes Con pesos Lo vas a encontrar Con dólares Bueno Parecería muy gracioso Pero es una triste realidad No, sí Si uno ya se ríe Porque no A los marcos Que dieron Sí, claro Que viene creciendo Durante 2017 Sería una forma De darle un impulso Todavía Sí, sí Y la gente hoy Está muy cansada De la inseguridad Sí Y la otra pregunta Porque ha sido Así como la novedad ¿No? De este mes Es la eliminación Del 25% De los cargos públicos Esta reducción De personal ¿Qué opinás sobre esto? ¿Qué influencia Tiene en nuestra economía? A ver Si yo tengo que hacer El número De cuánto Es el ahorro El ahorro sería No llega al 0,5 Del producto Del gasto O sea Es insignificante Claro El nivel de ahorro Pero si queremos Ahorrar en serio ¿Sí? Vos pensás que En diciembre del 2015 Cuando asumió Esta gestión Sí Había 15 ministerios nacionales Sí Pasaron a 22 Y ahora son 21 ¿Sí? Si vos querés Ahorrar en serio Lo que tenés que hacer Es volver atrás Esos 6 ministerios Volver al esquema anterior Hacerte cargo Del costo político Que representa Sacar todos esos funcionarios El personal de carrera Como vos lo dividiste antes Volverlo a su lugar habitual Eso es por un lado El 25% Termina siendo Un número inferior Al 50% Que ellos bajaron Porque A ver Si yo de 15 Me voy a 22 Hoy son 21 El 25% Termina siendo 4 ministerios De equivalente a 4 ministerios Claro Y vos subiste 6 Sí, sí Entonces Y el tema De las correlaciones Con las provincias Está bien que se tome Pero Me alteré un detalle Cuando adhiere ciudad O cuando adhiere provincia De Buenos Aires Que no solamente No puedan ser Funcionarios Los hermanos De los ministros Y secretarios Locales Sino los hermanos De los ministros Secretarios Nacionales Ok Porque tienen Mucha gente Metida Por esquemas De familiares Sí, sí Por nepotismo Como queramos llamarlo En la administración local Como secretarios Subsecretarios O como inclusive Hasta ministros Locales Sí Habría que ser En general Todo eso Que estás diciendo Si no solo En los nacionales Sino también En los locales Y en todos los ámbitos ¿No? Donde Donde hay empleados Si querés Generar un ahorro Y darle un marco De honestidad Bueno Hay cosas Que deberían Ser No tenés que echar Hay gente Que no tenés que echar Sino que se tienen Que ir por peso propio De los problemas Acaecidos De los últimos tiempos ¿No? Sí Y además No seguir Incorporar No echar por un lado Incorporar por el otro Tampoco ¿No? Bueno Exactamente A ver Bueno Poder Disponer Se está previendo Una jubilación Anticipada En el Estado Para todos Los rubros Nacionales Quiere decir Tanto personal De planta Como personal Contratado Como de Transitoria Y se está hablando En algunos casos Cada retiro voluntario Sí Fabián Muchísimas gracias Por la claridad De los conceptos Y por la nota Que tengas buen día Igualmente María Ester Feliz fin de semana Gracias Hablábamos con Fabián Medina Economista Docente De la UBA Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad Y la mejor información Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no No llego No llego No llego No Pero seguro Que problema Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Esté con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Sí pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Luchemos por la vida Podés vernos en vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Youtube.com Barra Ecomedios 1220 La usina ¿Qué hay de esa imagen en mi cielo? No creo ser tan importante Camino mi propia luz Y me siento un haz de luz Claridad del propio ser Luz, luz, luz del alma Soy un hombre Que espera el alba ¿Qué hay de esa imagen en mi infierno? Si ya fui roto a tomar aire Caminaste por mis brazos Me soñé en la oscuridad Me estrellé contra mí Luz, luz, luz del alma Soy un hombre Que espera el alba No confunda Che pastor No me interesa Tu cielo Toda el agua Va hacia el mar Luz, luz, luz del alma Soy un hombre Que espera el alba Luz, luz, luz del alma Soy un hombre Que espera el alba Luz, luz del alma Hermosa mañana del 3 de febrero, y bueno, durante la semana ocurrió un hecho que repudiamos y lamentamos a la diputada nacional de Cambiemos por Santa Cruz, Roxana Reyes, pero queremos que ella nos lo cuente. Roxana, buenos días, María Esther la saluda, ¿cómo está? Buenos días María Esther, buenos días a la audiencia. La verdad, bueno, le mandamos desde acá nuestra solidaridad y un abrazo porque fue muy duro lo que ocurrió, pero queremos que se lo cuente usted a nuestros oyentes. Sí, la verdad que fue un hecho muy lamentable, sobre todo en el entorno en el que se vive en esta provincia de Santa Cruz, porque claramente no se trató de un hecho de delincuencia común o un hecho aislado, sino que, bueno, cerca de las once y media de la noche del día, once de la noche del día martes, me anotician que mis redes sociales, concretamente Facebook, estaba siendo hackeada, y que desde mi red social aparecían publicaciones en contra del presidente Mauricio Macri y del senador Eduardo Costa, de cuyo espacio yo formo parte. Inmediatamente me sugieren el cambio de la clave y que cierre la sesión en todos los dispositivos, desde mi celular. Continuó la cena, tenía una cena inclusive con un funcionario de INADI, con el que nos estábamos reuniendo. Hasta ahí solo era una cuestión de redes sociales y hackeo. Claro, fue un tema de hackeo. O sea, empezó así, yo creí que era un tema aislado, ¿no? Por eso cuando regresé a mi domicilio sola, alrededor de las once y treinta, después de esta cena, ingresé a mi domicilio y es la idea de que me habían hackeado la red social y nada más. El tema es que el hackeo era desde mi casa, desde dentro de mi casa. Entonces cuando llego a casa y abro la puerta, veo hacia un, en el poste de entrada, a un costado, un morral que no era de tener propiedad y música religiosa muy fuerte. Entonces cierro la puerta y me voy, afortunadamente, porque la verdad que advertí que había gente adentro y creo que la gente que estaba adentro no advirtió que yo había entrado por el nivel de la música. Inmediatamente llamó a la policía y cuando llega la policía, enseguida, encuentra una persona masculina de nacionalidad, un ciudadano colombiano, estaba en la computadora. Efectivamente, hacía manifestaciones políticas a favor de Alicia Kirchner, de la gobernadora, y de Cristina Kirchner, decía que él era defensor de ellos. Y bueno, y cuando recorremos, bueno, lo detienen, lo esposan, todo esto tan duro verlo en su domicilio y más duro aún ver que en el domicilio lo único que había hecho, no había buscado efectos de valor, no había revuelto nada, no había tocado nada, sino que solamente había sacado todas mis fotos de los portarretratos, de las fotos familiares, y las había roto en añicos, en un claro mensaje, ¿no? Claro. Lo único que hizo dentro del domicilio, además de cerrar todas las ventanas, rompió todos los hilos, yo tengo cortinas romanas, rompió todos los hilos de las cortinas, y de forma trae quedó toda tapiada, cerrada la casa, y la cama había quedado sin prender y había atendido cuidadosamente la cama. La verdad que una imagen muy preocupante. Y muy fea la sensación, además de tener a alguien dentro de su casa, que le rompa sus cuestiones afectivas personales, pero por suerte, como dice la diputada, no estaba usted en su domicilio, que hubiera sido mucho peor tal vez la cosa. Sí, yo de todas formas estimo que hubo una tarea de inteligencia, porque sabía que no estaba cuando entró. Pero, digo, ¿a qué adjudica usted este hecho? Porque no creo que sea un hecho aislado, calculo que en la provincia, por lo que uno escucha, no son los únicos hechos de violencia e intolerancia. No, mira, nosotros trabajamos en conjunto, entre otros, con el vocal por la minoría en el Tribunal de Cuentas, en el Tribunal de Cuentas, el órgano de control en la provincia, que viene haciendo varios denuncios penales, entre ellas una contra la esposa de Máximo Kiemer, por malversación de fondo. La esposa de Máximo Kiemer es ministra de Salud de la provincia. Y el vocal, el doctor Javier Stoess, de hace tres meses sufrió el incendio, se incendió únicamente dentro del tribunal, la oficina de Javier Stoess. Al otro día se limpió todo, no dejaron rastros, ordenaron levantar alfombra, levantar todo, y nunca se supo, nunca se pudo dar la pericia, la justicia no lo permite, si bien él está apelando y pidiendo ser tenido como querellante, no le permiten tomar vista de la pericia. Estas cosas, así como el ingreso al domicilio de la diputada nacional, por alguien que dice defender el gobierno de Alicia Kiemer, y en estas condiciones, nos pasa únicamente a quienes levantamos una voz opositora en Santa Cruz. Es muy duro ser opositora en Santa Cruz porque hay un clima de violencia política muy fuerte, fíjate que después de que sucediera esto y que vos esperás, sobre todo en estas condiciones que se acerque un ministro de seguridad, un secretario de seguridad, que te llamen, que te garanticen la seguridad, sobre todo viendo que tenía connotaciones políticas de estas características, lo que recibo es que únicamente previene la policía de noche, pero después ya al otro día, sabiendo que hay un delito informático, no vinieron nunca más a ver mi computadora, no vinieron nunca más a ver cómo había ingresado, a sacar fotos, a ver cómo había sido, o sea, a seguir haciendo las tareas de instrucción. ¿Cómo corresponde? Se refuerza esta sensación de inseguridad porque no hay, digamos, un cuidado en este sentido. Y bueno, y después por los medios de comunicación, el secretario de seguridad dice que estoy haciendo el actin, el ministro de seguridad dice que yo no me solidaricé con él cuando a él le hicieron un escrache, así que él no tiene por qué solidarizarse conmigo, el ministro de seguridad. Qué infantil, ¿no? Qué situación infantil, bueno. Tremendo, no, 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 esto es lo que se veía en San Pedro. Entonces, bueno, esto me llevó a mí, para completarte, que me presenté el día jueves con el señor letrado en el juzgado federal y pedí la incompetencia de la justicia provincial, porque se está perdiendo, se están desechando pruebas, no se está preservando el lugar en absoluto, yo estoy preservando la computadora, pero lo estoy haciendo yo, de que no la toque nadie y demás, y las fotos que fueron rotas no se las llevaron, no fueron secuestradas, también las se está preservando en el lugar, no las he tocado. Evidentemente tampoco hay interés de investigar ni nada por el estilo. No, porque el caso lo han decidido cerrar así. Dicen que la persona que detuvieron es una persona con problemas psicológicos, está internada en el centro de salud mental, cerrada, y no la van a indagar. Entonces, a mí me preocupa aún más, es un tema de derechos humanos, ¿no? Sí, sí, sí. Me preocupa aún más esta situación, porque aún cuando esta persona, y lo dije en la justicia, sea el autor material, sí estoy convencida que no es el autor intelectual. Entonces, esto de que lo tengan sedado en un centro de salud, y sin posibilidades de ser escuchado y de ser indagado, también, aún cuando he sido la víctima de esto, me preocupa. Sí, claro, claro. Los derechos humanos en Santa Cruz existen únicamente para el Centro de la Victoria. Y esto es lo que tenemos que hacer. El juez federal se abocó, se ha pidido que se inicie la instrucción, y bueno, y afortunadamente tuve sí contacto, tanto de Marcos Peña, como del arco político nacional en general, de solidaridad, la verdad es que muchísimo, del interbloque Cambiemos, muchísimo, de Mario Negri, que se comunicó inmediatamente para transmitirme su solidaridad, que es muy importante para nosotros, tan lejos, saber que no estamos solos, y bueno, fundamental, la ministra Patricio Burrich, en muchas ocasiones se comunicó, me ha brindado el apoyo y la seguridad también, y un mensaje, la verdad, muy alentador, del presidente Mauricio Macri. Así que, en ese sentido, acompañada por todo el espacio, no digo el espacio político, yo digo quienes tienen a cargo y quienes conducen este nuevo destino de la Argentina, y que quieren cambiar la realidad de la Argentina, y que están en ese trabajo con nosotros, y que reconocen lo adverso que resulta tratar de hacerlo en Santa Cruz. Diputada Reyes, ya que nos está hablando de la provincia y de lo que se vive, a nivel político y de intolerancia, lo que usted acaba de relatar, brevemente, si tuviera que hacer un resumen, para los que no vivimos en la provincia, el resto del país, y que queremos saber, ¿cómo está hoy? ¿Cuál es su visión de cómo está hoy en lo social, en lo económico, Santa Cruz? Mira, Santa Cruz es una provincia que tiene 300.000 habitantes, que tiene todas las riquezas naturales que puedan necesitar, ya sea costeras, metalíferas, en petróleo, en turismo, agropecuarias también, y es una provincia que tiene el mayor ingreso per cápita del país. Es una provincia que fue gobernada durante 38 años por el Frente para la Victoria, y 12 años tuvo el gobierno del Frente para la Victoria, y gobierno nacional, o sea, tuvo tres presidentes, ¿sí? Tres oriundos de Santa Cruz y presidentes. Entonces, Santa Cruz es una provincia quebrada, es una provincia saqueada, es una provincia que es el más claro ejemplo de lo que podría haber sucedido en la Argentina si continuaba un gobierno como el del Frente para la Victoria. Nosotros tenemos en este momento lo que más me preocupa es la situación de la gente que está enferma, porque se está hablando de vida, la vida no puede esperar, y nosotros tenemos a nuestros enfermos desamparados porque la obra social que está intervenida hace 20 años no presta las coberturas necesarias, por ejemplo, los enfermos oncológicos en este momento están sin tratamiento o sin los medicamentos necesarios. Este es un tema gravísimo, pero además va seguido de que es una provincia donde tampoco hay trabajo, no hay ninguna alternativa de trabajo porque, y esto obviamente trae miseria y trae otros males, y esto es prevido que se utiliza la administración pública como único bastión para garantizarse los triunfos electorales. Entonces, no se generó ningún modelo productivo, no tenemos ninguna industria, ninguna empresa, ninguna alternativa laboral, y la única posibilidad de los chicos que salen del secundario de quien quiere trabajo es hacerle pasillo a algún Kirchner para que le dé trabajo en alguna municipalidad o en alguna administración pública. Esto lleva a que se siga aumentando la planta de personal de la administración pública, que es realmente inviable, y que los recursos del Estado van todos al pago de empleados públicos. Y lo siguen haciendo al día de hoy. Aún quebrados, Alicia Kiemer sigue ingresando militantes políticos para garantizarse resultados electorales, y esto es muy grave en lo macroeconómico de la provincia. Además, es una provincia que en educación al mes de septiembre del año pasado no había iniciado las clases, no completó el programa educativo, y este año empezó a tratar de completarlo en el mes de febrero y empezaron con paros, empezaron con paros, con vestidos, con medidas de presentismo encubierto y de persecución. No se tratan paritarias. A los jubilados se les paga por goteo. Los jubilados hace más de dos años que no tienen la actualización de sus saberes jubilatorios y se les paga por goteo. Y bueno, y en este marco tampoco hay seguridad, tampoco hay libertad de expresión, la justicia está cooptada, absolutamente cooptada. Yo te digo que no podemos acceder a clausos jubilatorios. Y tuvimos que ir a la justicia para pedir acceso a la información pública a los diputados. Diputada, por lo que veo hay mucho por hacer y vamos a convocarla nuevamente a que nos siga presentando todo lo que pasa en la provincia de Santa Cruz. En este caso, bueno, escuchamos todo esto y especialmente queríamos hablar con usted por lo que le ha pasado y nuevamente para que no sigan pasando estos hechos de intolerancia y solidarizarnos con usted. Así que... Que no sigan pasando y que resulta muy importante que ustedes nos hayan dado esta oportunidad porque es importante también que se seca. Todo esto que vos me estás preguntando, para nosotros es importante que se seca porque estamos muy lejos y muy solos y es muy triste lo que le está pasando a los santacruzanos que son argentinos y son parte de este país. Ya seguiremos en otra oportunidad hablando del tema y le agradecemos mucho la nota, diputada. Muchas gracias a ustedes. Hablábamos con la diputada Roxana Reyes, diputada nacional de Cambiemos por Santa Cruz. Bueno, les deseamos a todos un buen fin de semana. Ya está subiendo la temperatura más de 22 grados y como le dijimos, una máxima por lo menos de 31 grados. Pásenlo lindo, disfruten este fin de semana con amigos, en familia, al aire libre, cuidándose mucho. Le agradezco muchísimo a Javier, el operador que hoy estuvo pero mucho trabajo porque estoy acá sola con ustedes. Nos vemos, nos hablamos el próximo sábado aquí en La Usina. Que tengan todos muy lindo fin de semana. Secaitra, Cámara de Empresas de Control de Infracciones de Tránsito de la República Argentina. Señor productor, la mala condición corporal de las vacas disminuye la tasa de preñez y genera graves pérdidas en la producción. Para llegar al momento del servicio en las mejores condiciones de fertilidad es muy importante controlar periódicamente la condición corporal luego del parto y ajustar la alimentación y las prácticas de manejo. Con la ganadería ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. ¿Sabías que un grupo de estudiantes de la Escuela Técnica Número 10 de Barracas está desarrollando un sistema para oxigenar el agua del río de la Plata y que esto va a terminar contribuyendo al futuro de todos? Desarrollando talento desarrollamos futuro. Juntos estamos transformando la educación de la ciudad. Sumate y se parte de este cambio entrando en buenosaires.gov.ar barra educación. Vamos Buenos Aires. En el conurbano estamos haciendo ruido. Mucho ruido. Un ruido que no molesta. Por el contrario es muy bienvenido. Un ruido que está despertando a la salud y está alejando los problemas. Un ruido que es más higiene y menos pozos que desbordan. Porque cuando el agua potable y las cloacas llegan y el ruido de las máquinas se va el sonido que se escucha es el de las canillas abiertas. Las obras que te hacen bien están llegando a tu barrio. Más información en mejoratubarrio.aisa.com.ar En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires vivir mejor es ley. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires www.legislatura.gov.ar Este verano vení a Mar del Plata a disfrutar de un montón de propuestas gratuitas plazas llenas de comodidades entretenimiento espectáculos y beneficios para toda la familia vení a Mar del Plata que te hace feliz Buenos Aires provincia entre todos podemos más En IRSA Propiedades Comerciales impulsamos el crecimiento de las comunidades en las que operamos nuestros centros comerciales y edificios de oficinas son escenario habitual de acciones de decenas de ONGs creando espacios y tendiendo redes para el bien común Para nosotros la mayor satisfacción es que vos tengas el servicio que te mereces por eso trabajamos las 24 horas los 365 días del año Evesur Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios La información que pasa por ECO está en ecoya.com.ar ecoya.com.ar Conectate con